La filtración periodística Los Papeles de Panamá sigue generando opiniones de diversos sectores acá en el país. Juristas y economistas consideran que algunas empresas relacionadas al caso tendrían como propósito la evasión fiscal y el lavado de activos. Por su parte, el Movimiento Poder Ciudadano insiste en que la justicia criolla debe investigar. Leito Mejía está en directo con nosotros. Nos amplía Leito. Buenas noches. Muchísimas gracias, Katherine. Muy buenas noches. Algunos de los expertos consultados dijeron que la mayoría de estas empresas hacen sus negocios fuera del país porque no creen en el secreto bancario dominicano. Los abogados Eric Raful y Francisco Álvarez dijeron que cuando estas empresas se utilizan con fines ilícitos, tienen normalmente que ver con evasión fiscal y lavado de activos, aunque no afirmaron que esto implica empresas dominicanas. Básicamente, en estos temas son el lavado de activos, etcétera, delitos tributarios que tienen que ver con los impuestos. Esos son los delitos que por lo general, cuando se utilizan estas entidades, pues son básicamente con esos propósitos. Puede ser que alguien quiera utilizarla para ocultar el dinero que distrajo en un banco, de un fraude que hizo, del narcotráfico, para evadir impuestos, y lo que corresponde a las autoridades es investigar. Mientras el presidente de la Finjus proclamó que estas operaciones son normales y que se debe esperar que el tema se desarrolle. Lo correcto es esperar cuáles serían los resultados de la investigación, si es que se está investigando en este país algo, para real y efectivamente no sacar sus conclusiones. De su lado, la coalición Poder Ciudadano afirma que la justicia debe investigar a ver si hay empresas dominicanas involucradas en esto. Se sabe que en estos paraísos fiscales no se pagan impuestos, de esa manera se puede evadir impuestos que tienen que pagar aquí, y eso va en detrimento del fisco nacional. Por otra parte, se sabe que muchas veces se utilizan para lavado de capital. Con respecto a los papeles de Panamá, ya comienzan a rodar las cabezas con la renuncia hoy del primer ministro de Islandia, mientras que en la República Dominicana el silencio de las autoridades es hermético. Esto es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Leighton, por este reporte.